No pudiste soportar, que en esa manifestación, los obreros han asesinado, por las manos de Juan Carlos. La sangre viva dentro de ti, sangre hace autoritaria, y con sólo 18 años te preparaste para la acción, buscando sólo peleando al mundo, abrazaba tu ideal, a vigilar el represor para vivir en libertad. Prado wiki, Prado wiki, Prado wiki, de la solera. Prado wiki, Prado wiki, de la solera. La, 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 la... Prado wiki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!